Música 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 para que lo goces, para que te me des, para que lo goces, para que te me des. Se prendió la fiesta, se prendió la fecha, se prendió la fiesta, se prendió la fecha. ¿Cómo está el corcuera? ¿Cómo está el corcuera? ¿Cómo está el corcuera? Ok, vamos a botar otro tema y como dice, ¿qué dice? Escovidú papá! Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra, Escovidú papá. Y el pum 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 pum, y el pum 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 pum. Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra, y la cosa suena ra, Escovidú papá. Y el pum 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 Si quieres jugar, pásame los dientes. Si quieres jugar, pásame los dientes. Si quieres jugar, pásame los dientes. Si no, te voy a arrancar los dientes. Pasa la maquera, pásame la maquera. Si no, vamos a tener problemas. Pásame la maquera, pásame la maquera. Pásame la maquera, si no, vamos a tener problemas. Y la cosa suena rá, y la cosa suena rá. Y la cosa suena rá, y la cosa suena rá. Y la cosa suena rá, y la cosa suena rá. Y la cosa suena rá, y la cosa suena rá. Y la cosa suena rá, y la cosa suena rá. Y la cosa suena rá. Y la cosa suena rá. Pásame los dientes. Si no, te voy a arrancar los dientes. Los diez jugjeros. Pásame los dientes. Si no, te guarda los dientes Pasa la manguera, pasa la manguera Pasa la manguera, si no, vamos a tener problema Pasa la manguera, pasa la manguera Pasa la manguera, si no, vamos a tener problema Y la cosa suena, y la cosa suena Es que olvido un pan Y la cosa suena Ok, ok, ok